Haciéndose pasar por personal de protección civil y con el engaño de realizar una supervisión a los comercios, han arribado a algunas personas del sexo masculino a varios puntos de la ciudad, estafando gente, advirtió Arturo Méndez, director de protección civil, alertando a todos los que se dedican al comercio para que no caigan en estos engaños, aclarando en todo momento que ningún elemento de esa corporación está autorizado para recibir montos económicos por multas o servicios que realicen en esta localidad. Se presentan queriendo hacer una inspección, le dicen a las personas que no pasan esa inspección, que los van a clausurar, los espantan que los van a clausurar y les piden una colaboración económica. Quiero que sepas que este departamento no actúa de esa manera. Nosotros tenemos un sistema administrativo, el cual primero se les envía una notificación, luego una segunda notificación, luego se les envía una orden de inspección mediante un oficio y con personal plenamente identificado con su oficio de comisión para realizar esa inspección y todos los documentos van foliados. Todos los trámites que se hacen en protección civil no son cobrados por el juez calificado o en su caso tesorería municipal. Los primeros casos reportados son en algunos comercios de Xoloco, en donde a través de una llamada anónima señalaron este tipo de estafas, percatándose que no recibían ningún documento oficial de parte de los supuestos integrantes de protección civil, por lo que dieron una descripción de los involucrados y pidieron advertir a la ciudadanía sobre estos malhechores que se aprovechan de la gente que no quiere hacer sus trámites como lo marca la ley, indicó Arturo Méndez, por lo que solicitó en apoyo a la población y en caso de detectarlos los denuncie de inmediato. Nos pasaron ahora sí la información que son dos personas delgadas, una más blanca que otra, pero que son de estatura mediana, pero que hasta ahí nada más, entonces sí hay que estar muy atentos. ¿Las personas han caído, han dado el monto? Al parecer sí, un par de personas y son los que les hemos pedido a nosotros que nos den las características para que nos pongamos en movimiento a capturarlos. El director de protección civil dijo que siempre actúan bajo la ley estatal de protección civil de acuerdo al artículo 118 y bajo órdenes fundamentadas, insistiendo en que después de varios señalamientos por no cumplir algunas condiciones tras la observación pertinente, es como se levanta la multa a los involucrados, misma que requieren pagarla en tesorería o con el juez calificador, insistió, además de que el personal debe estar debidamente identificado con sus uniformes y papelería oficial. Muy atentos y cada vez que llegue personal de protección civil debe ir uniformado con su café y debe llevar una orden de inspección o en su caso, este su talonario de notificaciones y selladas y firmadas por su servidor. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.